Vamos a bailar, llévame contigo, vamos a España a Moremio. Vamos a bailar, llévame contigo, vamos a España a Moremio. Vamos a bailar, llévame contigo, vamos a España a Moremio. Quiero que me des tu amor, quiero sentir tu valor. Vamos a bailar, llévame contigo, vamos a España a Moremio. Vamos a bailar, llévame contigo, vamos a España a Moremio. Vamos a bailar, llévame contigo, vamos a España a Moremio. Vamos a bailar, llévame contigo, vamos a España a Moremio. Moremio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a bailar. Gracias. Gracias. Gracias.